La verdad es que te admiro, Cris, porque tiene mérito trabajar desde casa. ¿Cuántas veces me lo ha dicho mi marido al despedirse de mí con un beso? Hoy, mientras escribo la entradilla de este podcast, alzo la vista más allá del teclado de mi ordenador y le veo a él, en la otra punta de la mesa del comedor, en una de las muchas videollamadas que hace al cabo del día, concentrado, con los auriculares puestos, rasgando el silencio al golpear el teclado, organizando todo dentro de esta nueva realidad que nos ha tocado vivir a todos. Estamos en Dubái, en la planta 54 de una gran torre. Masomo al balcón y veo el imponente Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Y ahora pienso que quizá una pequeña casa con jardín no hubiese sido tan mala idea. Tengo el cuerpo aquí y la mente y el corazón a 7.628 kilómetros, en Madrid. Sí, a solo siete horas en avión, tan cerca y tan lejos. Cuando me mudé a Dubái pensé, siempre me puedo subir a un avión. Ahora, aunque quisiese no puedo, porque de momento se han cancelado todos los vuelos a España. Nunca imaginé que un virus reconvertido en pandemia me dejaría en tierra. Esta realidad impredecible es un reto diario, pero este virus contagioso también provoca, como diría mi querido Doc, hemorragias de amor y de solidaridad. Es también una enorme oportunidad para valorar, una vez más, lo cotidiano, la vida hecha a partir de las pequeñas cosas. Y la mejor excusa para decir más veces, te quiero. Para hacer, además, todas esas cosas que postergamos porque creemos que no tenemos tiempo. Para agudizar también el ingenio y utilizar la risa como terapia. Intento pensar que me ha tocado una extraña lotería, porque durante el tiempo que dure este confinamiento, voy a pasar las 24 horas del día con la persona a quien más quiero, el que siempre apoya su brazo sobre mi cadera para quedarse dormido, el mismo que nunca será capaz de doblar la toalla del baño como a mí me gusta. Creo que nunca en mi vida había practicado más el mindfulness, porque no puedo vivir más en el aquí y en el ahora. El día a día, hija, dice mi madre al otro lado del teléfono. Ella, la persona más positiva que conozco, y que me hace caso hasta para hacer los estiramientos y cumplir los pasos aunque sea por el pasillo de casa. Porque sabe que todo esto tiene sentido, que debemos quedarnos en casa para que los médicos en los hospitales puedan hacer su trabajo, porque hay que aplastar la dichosa curva. Ahora me proyecto pensando en los reencuentros en España, también con mis amigas, y ya casi visualizo a Clara diciendo que tiene una teoría. Hoy queda un día menos. En las próximas semanas os cederé a vosotros el micrófono para que convirtáis este podcast en un mensaje de esperanza y agradecimiento. Porque juntos podemos. Quédate en casa. 185 kilómetros me separan de Oviedo, donde vive mi madre y mi hermana mayor. 161 de Gijón, donde está la pequeña de la familia. Las distancias cortas también pueden volverse inmensas. Con 18 años me fui a estudiar al INEF de León. Dentro de mi casa no estaba permitido fumar, pero mi padre mantenía el vicio saliendo a la terraza. Yo cuando volví a Oviedo, como buena defensora de la vida sana, salía corriendo cada vez que olía el tabaco desde cualquier punto de la casa. Una noche salí y me dijo, Palo, no me riñas. Salgo para ver la luna. Nos separan 125 kilómetros cada día, pero da igual donde te encuentres. Siempre compartimos la misma luna. Y eso me hace sentir bien. Así que le digo a Carmen, mi madre, a mi hermana Laura, a Rocío y a ti, Cris, que desde hace meses eres parte de nuestras conversaciones familiares, que esta noche, desde Oviedo, Gijón o Dubái, os asumáis a la ventana y penséis que, pese a las distancias o a las circunstancias, compartimos la misma luna. Os quiero. Todo va a salir bien. Buenos días, Cristina. Cristina, aprovecho tu podcast para mandar miles de besos, de flores, de amor a mi chico, a Juanca. Hemos sufrido, hemos llorado, nos hemos enfadado, pero contigo he conocido el amor. Mi vida, Cristina, dio un giro de 180 grados con tus podcasts, pero él, él siempre me ha llevado de la mano. Churro, vamos a vencer al coronavirus y a todo lo que se ponga por delante. Te quiero. Y como dice esa canción, cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca mi voz, resistiré. Cristina, muchísimas gracias y a tope de power. Buenos días, Cristina. Mi nombre es Marta Sánchez, soy arquitecta hospitalaria, hago hospitales y actualmente estoy en casa por coronavirus. Aislada. Lo primero que quiero decir es que el estar aislado estoy sin mis hijos y me estoy curando yo sola. y un mensaje, si en algún momento puedes darlo a las personas que están aisladas como yo, es aprovechemos este tiempo para cuidarnos a nosotros, para conocernos más, para estudiarnos por dentro todas estas, estos apartaditos que tenemos dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra mente y que sirva este tiempo para hacernos mejor personas y para prepararnos para cuando termine. Bueno, agradecida enormemente por todo tu trabajo, quiero indicarte que mi mensaje quiero que vaya destinado a mi mejor amiga que se llama Nieves Ocaña. Bueno, nos conocimos porque nos separamos las dos a la vez de nuestros exmaridos, éramos vecinas y un poco por, bueno, pues porque nos cuadraba, porque estábamos las dos solas, te separas con cierta edad, no tienes muchos amigos, entonces pues empezamos a trabajar nuestra amistad y un poco era, bueno, pues simplemente pues porque era convivencia por las dos, Bueno, pues quedábamos porque no teníamos nada que hacer y bueno, había esta chica de al lado que vivía al lado mío y tal, que se había separado, pues quedábamos, bueno, pues la realidad es que eso es una amistad maravillosa y es una amistad que nos ha traído risas, llantos y nos ha traído de todo, una amistad de las verdaderas, de las que cuando tú dices lo que te sale por la cabeza y lo que te sale por la boca sin siquiera pensarlo ni filtrarlo porque sabes que la otra persona que está enfrente te quiere y te apoya y te va a ayudar en todo, ¿no? Esta es mi amistad con Nieves, con lo cual quiero lanzarle el siguiente mensaje, Nieves o Caña, no hace mucho que somos amigas, pero somos verdaderas amigas, somos amigas del alma, amigas del corazón, quiero decirte que te admiro por tu humildad, por tu gran belleza, por tu inteligencia, por tu saber estar, por lo trabajadora que eres y quiero agradecerte que me aguantes, que estés conmigo, que yo que soy tan nerviosa, pues tú me des la calma que necesito y el saber que siempre estás ahí ante cualquier cosa, cualquier mensaje que me llegue, pues es muy importante para mí. Bueno, quiero decirte que te quiero muchísimo y sobre todo quiero decirte que no vas a estar nunca sola, Nieves, porque soy tu sombra, cada vez que des un paso y cada vez que camines de aquí hasta que terminen nuestros días voy a estar contigo, voy a estar contigo siempre, para lo bueno y para lo malo, siempre me vas a tener, así que no digas que estás sola porque no estás sola, porque me tienes, tienes a mucha gente y además me tienes a mí, te quiero con toda mi alma, cariño mío, bueno, deseando estoy abrazarte e irnos de vinos, por Dios, que me quiero ir de vinos ya contigo, te quiero. Hola Cris, te mando esta grabación para ver si la puedes incluir en el podcast del domingo, el sábado es el cumpleaños de mi hermano y bueno, pues como estamos en cuarentena, yo vivo aquí en Madrid por mi trabajo y él vive en Sevilla con mis padres, entonces bueno, pues va a ser el primer cumpleaños que nos pasemos juntos, nosotros tenemos una relación muy especial, porque bueno, él es especial y entonces pues, bueno, pues me cuesta un poco pensar que este domingo o no, que este sábado no vamos a pasar su cumpleaños juntos y además es que queríamos celebrar que por fin ha conseguido un ascenso y ha conseguido un trabajo de ocho horas que significa mucho para él y bueno, ahora con toda esta crisis como han cerrado todas las empresas, pues bueno, no sabe qué va a pasar de él y bueno, era simplemente para darle un empujón como siempre hago con él, dar un empujón fuerte para que siga y a esperar que esto va a pasar y que pronto nos vamos a ver y que va a conseguir y que ese ascenso que tanto le ha costado se va a materializar y va a poder seguir con todo, ¿vale? Era solamente para eso. Muchas gracias, Cris. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar para que te sientas bien y te veas mejor. Antes de comenzar la entrevista, quiero dar las gracias a mi mecena Estalando, la plataforma de moda online líder en Europa, por continuar apoyando la continuidad de este podcast incluso en tiempos de coronavirus. Cuando por fin todo esto pase y la vida regrese a su maravillosa cotidianidad, quizá sea también un buen momento para romper con el pasado y poner en práctica el lema de la campaña de Zalando adiós estereotipos o la cero types para que a partir de ahora cada uno podamos ser y expresarnos tal y como somos de verdad. Una nueva realidad en la que cualquier estilo será bienvenido y todos seremos libres de ser nosotros mismos, también a través de la moda, porque cómo nos vestimos habla de cómo somos, de nuestra personalidad y también de cómo nos sentimos. Muchas gracias de nuevo a mi mecena Zalando por apostar por las buenas historias. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y estoy en Madrid y tengo la suerte de entrevistar a alguien a quien admiro muchísimo. Hoy vamos a lanzar el titular es Si el ejercicio fuese una pastilla se prescribiría a todo el mundo. Tengo conmigo al doctor Alejandro Lucía, él es catedrático de Fisiología del Ejercicio en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid, investigador senior en este mismo centro y uno de los 20 mejores expertos en investigación deportiva a nivel mundial. Sus principales líneas de investigación se han dirigido hacia los beneficios del ejercicio físico en pacientes con cáncer, patologías neuromusculares, personas mayores y alto rendimiento deportivo. Es coautor de más de 400 artículos indexados y su grupo de investigación ha ganado en numerosas ocasiones el Premio Nacional en Investigación en Medicina del Deporte. Es además coautor del mayor estudio genético sobre los mejores corredores de larga distancia del mundo y además esto no lo dice su currículum pero lo añado yo y de cosecha propia. Es un gran y con mayúsculas una gran persona y aprecio muchísimo su amistad así que estoy feliz de que el doctor Alejandro Lucía nos acompañe hoy. Bienvenido doctor. Muchísimas gracias por tus amables palabras. Lo mejor es lo de buena persona. Se intenta y tú también y un placer estar aquí y yo también te admiro mucho. Muchas gracias. Muchas gracias doctor. Doctor, a pesar de la evidencia irrefutable del ejercicio en la enfermedad cardiovascular vivimos en una pandemia de inactividad. Según apuntan los últimos datos a nivel global el 80,3% de las personas voy a dar datos sobre todo de la infancia entre 13 y 15 años hace menos de los 60 minutos de actividad física o moderada o vigorosa que recomienda la Organización Mundial de la Salud y el caso de España según un reciente estudio la verdad que la radiografía es un poco horrible el 63,3% de los niños niñas y adolescentes tampoco la alcanza y si nos fijamos en el caso concreto de las niñas un 70,1% de ellas no llega a esos 60 minutos de ejercicio diario. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno pues efectivamente esos son esos son los datos que la actividad física ya no forma parte de nuestra vida diaria y la consecuencia de esto es que pues la salud de las personas se va a ver perjudicada claramente vivimos en un mundo un poco paradójico que es verdad que hay una pandemia de inactividad física y de enfermedades cardiovasculares pero también afortunadamente las medicinas cardiovasculares las drogas cardiovasculares son especialmente útiles ahí están las estatinas que son como la penicilina del siglo XXI digamos pero yo pienso que se puede conseguir lo mismo con actividad física y sobre todo la actividad física tiene otros beneficios como disminuir el riesgo de cáncer el riesgo de neurodegeneración y luego yo creo que como cada vez somos más longevos y si no me equivoco España es un país muy longevo el no ser físicamente activo va a hacer que cada vez disfrutemos menos de nuestros últimos años de la vida pudiendo pudiendo disfrutar o sea que es una pena yo pienso doctor te he oído decir que el ejercicio es una polipíldora ¿esto qué es? bueno el concepto de polipíldora si no me equivoco se publicó por primera vez en la revista británica de medicina British Medical Journal era el concepto de utilizar varios fármacos no ya para tratar enfermedad cardiovascular sino para prevenir incluso en gente que no tuviese ningún diagnóstico de enfermedad cardiovascular o sea que en eso estamos en el siglo XXI utilizar fármacos para prevenir no ya para tratar sino para prevenir y creo que el ejercicio y el estilo de vida es la mejor arma para prevenir y de eso además tenemos datos o sea que no es una hipótesis exacto tenemos datos lo único que se diluyen en una en el bosque de las publicaciones médicas que están basadas sobre todo en los en los medicamentos y vamos que válgame Dios de ir contra los medicamentos pero yo creo que estamos en una situación ideal para combinar en medicina lo que sabemos de medicamentos y de estilo de vida ¿y por qué no se hace? o sea si tenemos evidencia de primer nivel si hay metanálisis ¿por qué no se implementa? hay varios motivos primero porque es muy fácil no hacer ejercicio voy a decir una burrada cuando la gente ha dejado de fumar pues cuando se lo han puesto muy difícil los pobres en los aeropuertos tienen que estar hacinados en una pequeña habitación no te dejan fumar en los sitios en los cafeterías y en recintos públicos y es cuando la gente ha empezado quizá a dejar de fumar es que es muy fácil ser inactivo de alguna manera entre comillas había que sin parecerlo obligar a la gente a que se moviese segundo porque yo creo que no estamos dedicados a que nosotros tomamos las riendas de nuestra propia salud creemos que el médico las medicinas son responsables de nuestra salud y no somos nosotros sobre todo con nuestro estilo de vida en lo que se refiere a la prevención y tercero a ver si lo digo de una manera no muy aquí se puede ser políticamente incorrecto eso me lo dijo un catedrático de Stanford muy simpático con el que estamos haciendo un ensayo clínico me dijo Alejandro es que la medicina es un negocio sobre todo en el mundo en Estados Unidos y donde encuadra el ejercicio dentro de ese negocio un negocio que bienvenido sea porque las empresas farmacéuticas investigan mucho y curan mucho pero la medicina perdón el ejercicio pues genera muy pocos muy pocos dividendos bueno se me ocurre que bueno ahora mismo tú que conoces el maratón ahora se van a hacer millonarios vendiendo zapatillas o sea que donde está la salud el generar dinero con el ejercicio como norma de salud pues lamentablemente es complicado yo pienso te he oído decir que los médicos no solo deberían aconsejar a sus pacientes que hagan ejercicio sino que deberían prescribirlo porque además es el único fármaco con un efecto dosis respuesta ¿esto qué significa? bueno esto aprovecho para decir que me olvidé decir antes otro problema es de educación y sobre todo los que deben no son los únicos profesionales sanitarios desde luego pero uno de los principales educadores sanitarios son los médicos y los médicos no se les enseña nada de ejercicio en el itinerario curricular dudo que haya más de una hora dedicada a los beneficios del ejercicio en cualquier facultad de medicina del mundo incluso en las mejores y por tanto cómo van a poder prescribir de algo que de lo que han oído muy poco hablar de algo que desconocen además saber de ejercicio es relativamente sencillo comparado con saber de genética o de farmacología yo creo que no se enseña ejercicio ni los beneficios del ejercicio y por tanto es difícil que se que se prescriba luego hay otro luego hay otros problemas digamos legales o porque ¿quién debe prescribir el ejercicio del médico? licencias en ciencias de actividad física del deporte el fisioterapeuta bueno yo no soy de títulos sino de personas de personas debe prescribir ejercicio cualquier profesional sanitario debe insistir a sus pacientes o a las personas con las que traten que tomen las riendas de su propia salud y que insistan en tener un estilo de vida saludable doctor en este podcast tenemos muchos médicos de familia que nos escuchan y que de hecho me han escrito ¿por qué no les lanzamos un mensaje? porque al final los médicos de familia y también los farmacéuticos ven a mucha población en sus farmacias en las consultas ¿qué pueden recomendar? bueno aprovecho para decir que a mi modo de ver y creo que viajo lo suficiente para el mundo para poder decirlo deberemos estar muy orgullosos de nuestros médicos y nuestros profesionales sanitarios y de nuestra medicina en general que es especialmente solidaria y de muy alta calidad dicho lo cual y estoy especialmente orgulloso de nuestros médicos de atención primaria y a veces entre los superespecialistas no se reconoce su trabajo que algunos consideran low profile o y yo creo que es todo lo contrario y creo que no están muy educados en el ejercicio tampoco no reciben cursos sobre igual que reciben actualizaciones constantes sobre tratamiento la hipertensión manejo la diabetes no reciben cursos sobre ejercicio así los pobres poco van a poco van a recomendar no pueden saber de lo que no le han enseñado y es un problema más a nivel bueno no me gusta mucho la palabra político o regulado esto debería ser el ministerio de sanidad quien realmente se pusiese la pila con con la promoción del deporte te voy a contar una anécdota al hilo de esto el profesor este de Stanford con el que trabajamos se dedica a seleccionar personal personal o sea perdón a ver quién entra o no en la facultad de medicina de Stanford o sea está en el proceso de selección y dice que hubo una maratoniana de alto nivel que tiene unas notas excelentes pero no la cogieron porque los popes o los jefes de Stanford dijeron que no podía haber una maratoniana entre el personal médico que les dejaba mal que quedaba mal o sea que el ejercicio no está muy bien visto lo siento en el mundo en el mundo médico todavía y se desconoce sus beneficios y muchas veces se insiste muchísimo más en que no te pases en que sea moderado en que hagas ejercicio cuando además mal traducido de inglés porque la palabra moderado en inglés significa intermedio no tiene la connotación que tiene en castellano que es más bien ligero sin pasar es que pasa mucho esas recomendaciones casi apocalípticas a mí me han dicho muchas veces a ver si te vas a pasar con el ejercicio y te va a dar algo pero nadie le dice que te va a dar algo por estar tantas horas viendo la televisión o sentado en el sofá exactamente en la vida el riesgo nunca es cero o sea el único riesgo cuando no tienes riesgo de morirte es cuando te has muerto siempre hay riesgo impresiona mucho los casos de muerte súbita pero requerimos una sociedad y la ciencia empieza a ser un poco así también en la cual lo que es noticias es lo excepcional cuando muere un deportista súbitamente y llama mucho la atención o cuando hay un accidente aéreo por ejemplo pero la verdadera noticia científica es cuántos miles de corredores participan en maratones todos los días y no les pasa nada o cuántos aviones despegan y aterrizan sin ningún problema esa es la verdadera noticia científica los cisnes los muchos cisnes blancos no el cisne negro que puede haber en un lago y el riesgo como digo nunca es cero pero es muy difícil pasar ese ejercicio además que con el tema del ejercicio decíamos que cuanto más se acumule mucho mejor mucho mejor yo creo que hay un efecto dosis respuesta obviamente hay que hacer todo con sentido común una persona que es suave pese a que tiene riesgo cardiovascular y que lleva 30 años sin hacer ejercicio pues no debería correr un maratón sin prepararse y demás pero el efecto en general haciendo las cosas con sentido común es dosis respuesta o sea cuanto más mejor si es verdad que puede haber algún riesgo yo diría que marginar en las letras del IT por ejemplo un riesgo quizás incrementado de fibrilación auricular pero ¿eso qué es? la fibrilación auricular es una arritmia que ocurre en la es una es una arritmia que sobre todo ocurre en personas mayores en personas que tienen el corazón débil pero también se ha visto que su incidencia podía estar algo aumentada en veteranos en gente que corre muchos maratones y hemos hecho algún estudio al respecto porque el tamaño de las aurículas sobre todo de la aurícula izquierda aumenta demasiado se hacen como un poco redondas en vez de elípticas pero como digo es un problema más bien marginal y que no debería esconder el el la mayor o sea el beneficio irrefutable del ejercicio o sea que a los que somos maratonianos que nos dicen eso os va a pasar factura en el futuro pues yo creo que el que le va a pasar factura es al que te lo dice que tiene envidia y que está sentando un sí en todo el tiempo el riesgo de lo que algunos cardiólogos han llamado over exercise o sea el problema del over exercise y pasarse con el ejercicio ¿no? sí es decir que tu que tu corazón se fibrosase un poco o tuvieses más riesgo de fibrilación auricular quizás implica no sé al 0,5% de la población y tú me has hablado del 60% de la población que no que no hace ejercicio que no hace suficiente actividad física el problema es por defecto no por exceso claramente ¿cuánto nos ahorraríamos en gasto sanitario si se prescribiese el ejercicio? pues ahí no sabré decirte exactamente porque para empezar porque para hacer las cosas bien habría que contratar a profesionales del ejercicio en los hospitales gente para entrenar a gente mayor hospitalizada profesionales para entrenar a pacientes con cáncer y entonces habría un gasto que no que no se tiene en cuenta pero estoy seguro que el beneficio será absolutamente brutal o sea por ejemplo ha habido un estudio reciente que estamos hablando de millones de solo con con reducir la inactividad en un 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 20% en el mundo estaríamos hablando de millones y millones de muertes que se que se ahorrarían y bueno y para morirse de enfermedad cardiovascular ha habido muchos años previos con tratamientos muy caros y además que no estamos diciendo o sea este tema de prevención no significa que corran una maratón sino esos 60 minutos de actividad física vigorosa o moderada al día como mínimo no no incluso menos 60 minutos serían los en los niños y adolescentes el juego activo en los adultos sería 150 minutos a la semana o viene a ser 20 o 30 minutos al día que es muy poco pero incluso el colegio americano de cardiología que no se caracteriza por ser especialmente proactivo hacia el ejercicio intenso ya dice que se puede llegar a 300 minutos a la semana y empecé a ver evidencias de que cuanto más mejor por ejemplo hubo un estudio reciente en el Lancet a nivel mundial que se vio que hay un efecto dosis respuesta hasta 750 minutos a la semana que es varias veces ese mínimo de la Organización Mundial de la Salud que no es un mínimo muy exigente además no es correr es simplemente caminar claro pero es lo que decimos que las ciudades y nuestro estilo de vida está construido para la ley del mínimo esfuerzo y tú dices 150 minutos yo lo hago seguro si tú te pones cualquier wearable que te mide los pasos o el mismo teléfono que te mide la actividad hay muchos días que no das 10.000 pasos muchos 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 no es fácil llegar a 10.000 pasos a ver para los que tengáis perro yo tengo sacarlo 3 veces son 6.000 o 7.000 pasos por ejemplo o sea que hay que hay que moverse mucho más ¿cuál es el problema? la mayoría de la gente no llega a esos mínimos y cuando estás moviéndote mucho o haciendo mucho ejercicio estás siendo una excepción te van a mirar como un bicho raro y es posible que te critiquen y como no estás haciendo lo que hace el mayoría de la gente pues puede ser insano te puedes estar pasando es complicado los que nos gusta el ejercicio porque estamos recomendando que la gente haga mucho más de lo que hace y por tanto estás yendo contracorriente y tienes muchas posibilidades que te tilden de loco de paria o de que te estás pasando o eso no puede ser bueno vamos a explicar una cosa que me pareció muy interesante te he leído esta explicación que cuando se contraen los músculos esqueléticos al parecer se liberan cientos de sustancias en la sangre que se llaman mioquinas y que estas van viajando por la sangre hasta llegar a los tejidos y que tienen efectos beneficiosos o reparadores dices que son fármacos en potencia pues pues sí el ejercicio se empieza a ver que que ejerce beneficios más allá de los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales que conocemos por ejemplo estar pasados de peso tener colesterol alto la glucosa elevada cuanto mejor controlos estén esos parámetros mejor pero una persona gordita que hace ejercicio aunque siga estando gordita posiblemente está mucho más sana que una persona gordita que no hace ejercicio o sea que y en parte es por beneficios que desconocemos hablando de antes de responder a tu pregunta en medicina yo creo que hacemos un error que es que solemos medir estudiar el cuerpo en basal por la mañana hacemos una analítica a las 9 de la mañana en ayunas y medimos la tensión en ayunas y eso no es el reflejo de lo que ocurre en el organismo a lo largo de 24 horas en ese sentido justo en las horas que siguen al ejercicio se producen una serie de alteraciones en nuestro organismo que son muy beneficiosas por ejemplo cuando hacemos ejercicio liberamos mioquinas que van a muchos otros tejidos al cerebro y tiene un efecto neurotrófico son capaces de atravesar la barrera hematoncefálica incluso a las células precancerosas en potencia e inhiben la proliferación de esas células y también disminuyen la inflamación que es uno de los de los sellos digamos de la mayoría de las enfermedades de nuestro tiempo y además cuando hacemos ejercicio segregamos adrenalina que es una hormona y un neurotransmisor también muy beneficiosa porque moviliza células inmunes para que ataquen a agentes nocivos o a células precancerosas y también puede incluso ir a tumores e inhibir su crecimiento lo peor lo que no es fisiológico es no hacer ejercicio lo peor que puede ocurrir es segregar adrenalina se habla mucho del estrés hoy en día el estrés agudo del ejercicio es muy saludable porque supone un desafío el organismo y lo que ocurre durante el ejercicio sobre todo en las horas previas a las mismas es muy saludable el organismo se está defendiendo de esa alteración de nuestro equilibrio y esas adaptaciones son saludables dicho otro modo los beneficios del ejercicio son sobre todo por acumulación de efectos agudos del ejercicio o sea de esas horas que en las que el cuerpo está como a sufrir una alteración se está intentando recomponer del desafío del ejercicio uno que hace ejercicio tiene esas horas de alteración y de adaptación que no tiene todos los días que no tiene el que es sedentario y lo peor es estresarse sin ejercicio eso sí que te mata segregar adrenalina sin estar moviéndote en cambio segregar adrenalina que es la hormona antiestrés mientras hace ese ejercicio es muy saludable estamos hechos para eso hemos llegado hasta aquí como especie por eso que interesante o sea que siempre estemos diciendo cuidado con el cortisol tenerlo disparado y en cambio con el ejercicio que logramos ponernos cuando nos vaciamos cuando hacemos ese gran esfuerzo eso es súper sano pues sí de hecho hemos hecho algún meta análisis y los deportistas de élite claramente viven más que la población control y eso es otra de las verdades falsas del ejercicio que todo el mundo dice que los deportistas de élite viven menos y se olvide decir a científicos reputados cuando es que no hay ninguna evidencia ni un solo artículo que diga eso pues lo mismo que siguen diciendo las facultades de medicina que las agujetas son porque el lactato cristaliza cuando nadie ha visto a nadie cristales de lactato no existe tal cosa y hablando de las mioquinas y de los efectos agudos del ejercicio es posible que el ejercicio esos episodios agudos de ejercicio incidan positivamente sobre los tumores por ejemplo un estudio que vamos a hacer vamos a ver el efecto agudo del ejercicio sobre lo que llaman el microambiente tumoral de eso entraremos en detalle un poquito más adelante pero has mencionado el tema de las agujetas y vamos a ver ¿por qué se producen las agujetas? pues las agujetas son un fenómeno súper saludable lo que pasa es que duele y en el siglo XXI el dolor no está muy bien visto como cansarse físicamente las agujetas son simplemente un reflejo de que ha habido daño muscular destrucción muscular para que haya regeneración del músculo y es un proceso saludable es dolor que es un mecanismo defensivo para que digas bueno no te pases de hacer este tipo de ejercicio mientras esté el dolor ahí porque vas a perjudicar la regeneración las agujetas son saludables de hecho para hipertrofiar los músculos es necesario tener agujetas a veces son dolorosas y hay que bueno buscar un equilibrio entre el grado de dolor y el ejercicio pero las agujetas son saludables ¿y cómo se quitan las agujetas con agua y azúcar? no, no, no se quitan acostumbrándote a ese ejercicio repitiendo o sea que si tienes agujetas sigue sigue de hecho las personas que más tienen agujetas trabajamos con ellos de una enfermedad neuromuscular son personas cuyos músculos por un problema genético son incapaces de producir lactato y son los reyes de las agujetas que viven con una agujeta constante yo soy una agujeta constante bueno pues es muy sano si tú vas al vestuario del Real Madrid o preguntas a un deportista en general en tu grupo de deportistas a quien no le duele nada ninguno te lo va a levantar la mano pero es un dolor saludable y el dolor muscular y significa que te estás moviendo queda bastante claro que el ejercicio podría ser un fármaco en potencia y entonces yo me pregunto ¿por qué no hay gimnasios en los hospitales? pues por lo que he vuelto a decir yo estudié medicina hace mucho tiempo pero el esquema no ha cambiado me explico han cambiado los fármacos y puede haber cambiado el conocimiento de muchas enfermedades pero el esquema es el mismo se incide muy poco en la prevención y no se menciona el ejercicio para nada luego como los hospitales van a tener gimnasios si nadie les ha explicado a los profesionales que trabajan en los hospitales las bondades del ejercicio todo médico sabe que hacer ejercicio es bueno pero lo sabe igual que sabe que seguir una dieta equilibrada es bueno o sea igual de de vago el concepto igual de poco de poco concreto sin embargo tú has podido comprobar los beneficios que tiene el ejercicio físico en un proceso oncológico en el hospital niño Jesús hay un gimnasio montado cuéntanos un poco pues hace ya más de hace bueno más de 10 años que venimos trabajando tenemos un gimnasio para ayudar a el tratamiento como como coayudante del tratamiento de los niños con cáncer los niños y los adultos que siguen tratamiento contra el cáncer tienen muchos efectos secundarios que bienvenidos sean porque bienvenidos sean los fármacos contra el cáncer y estos efectos secundarios se pueden paliar en gran medida con ejercicio porque se derivan en su mayoría de una pérdida de masa muscular con la consiguiente fatiga incluso las personas que tienen cáncer una vez curadas siguen teniendo fatiga durante muchos años y eso en parte es por la pérdida de masa muscular eso es otro de los grandes desconocidos de la medicina la masa muscular la masa muscular es un indicador de salud muy importante ya sabía yo que íbamos a hablar del entrenamiento de fuerza en algún momento sí pues el entrenamiento de fuerza es otro desconocido más todavía se le habla incluso de ejercicio anaeróbico es que en esto el ejercicio tenemos mala suerte porque hay muchos errores lo anaeróbico y demás vamos a dejarlo para las bacterias el ejercicio de fuerza básicamente es un ejercicio que a diferencia del ejercicio aeróbico de resistencia es un ejercicio en el que involucramos en el que la carga la resistencia que tiene que vencer el músculo es mayor y sus efectos son muy beneficiosos pero se diferencia sobre todo del ejercicio aeróbico en que favorece la hipertrofia muscular la hipertrofia muscular es que el músculo crezca el músculo crece y se hace más fuerte por ejemplo somos capaces de levantar más peso en una contracción del bíceps yo sé que hay muchos escuchantes del podcast que participaron en aquel a Boston con Mitre y mi proyecto objetivo 52 el crowdfunding conseguimos recaudar 63.000 euros para financiar la primera beca mujeres que corren uno entre 100.000 y el objetivo era sacar adelante un estudio con el doctor Alejandro Lucía la Universidad Europea y el Hospital Niño Jesús para demostrar los beneficios que tenía la actividad física en un proceso oncológico infantil hicimos la entrega de la beca en 2018 en marzo doctor ¿cómo va el estudio? ¿qué sabemos? pues yo creo que va bastante bien vamos trabajando estamos haciendo varias cosas con este estudio primero estamos haciendo entrenamientos para niños con neuroblastoma y meduloblastoma lo que ocurre es que son tumores raros y no es fácil reclutar a niños por eso estamos trabajando también con otros hospitales de Madrid Gregorio Magalión 12 de octubre y La Paz y también sí perdón expliquemos qué es el neuroblastoma el neuroblastoma es un tumor sólido en niños que tiene un pronóstico muchas veces muy malo hay dos edades pico unos más pequeñitos y los más mayores y no responde a veces a todos los tratamientos ya sea radioterapia quimioterapia quimioterapia cirugía o incluso si no me equivoco trasplante de precursores hematopoyéticos y tenemos un modelo de ratón con esa enfermedad al que hemos entrenado y bueno y también estamos haciendo estudios con supervivientes de cáncer infantil con esa beca porque pasa lo mismo que con los mayores que uno la supervivencia del cáncer infantil es excelente más del 80% ya pero el niño está curado de cáncer como el adulto se cura del cáncer pero no de los efectos secundarios del tratamiento que vuelvo a repetir bienvenidos sean y el ejercicio es la única manera de revertir esos efectos una de las pocas maneras que hay de revertir los efectos del tratamiento sobre todo de pérdida de masa muscular y además en algunos casos la quimioterapia la medicación que les dan es cardiotóxica ¿no? exacto y hemos visto que precisamente en otros estudios los niños que hacían ejercicio tenían menos cardiotoxicidad se preservaba su función cardíaca entonces este estudio me explicaste al principio perdón cuando te interrumpí que era hospital niño Jesús hospital de la paz en Gregorio Marañón y 12 de octubre pero el hospital digamos central y donde venimos trabajando y estamos muy agradecidos es el niño Jesús y es un hospital donde gracias a sus profesionales médicos yo creo que el ejercicio ya forma parte digamos me atrevería decir de la cartera de servicios del hospital lo ven como algo normal y me hace muy feliz no lo ven como una cosa rara no forma parte de hombre para tratar el cáncer lo más importante siempre será la medicación contra el cáncer pero por qué no beneficiarse de todos los tratamientos coayudantes igual que apoyo psicológico que es maravilloso pues el ejercicio físico una pausa y volvemos este podcast y el siguiente mensaje son gracias al mecenazgo de Zalando la plataforma de moda online líder en Europa cuando por fin todo esto pase y la vida regresa a su maravillosa cotidianidad quizá sea también un buen momento para romper con el pasado y poner en práctica el lema de la campaña de Zalando adiós estereotipos hola serotypes para que a partir de ahora cada uno podamos ser y expresarnos tal y como somos de verdad una nueva realidad en la que cualquier estilo será bienvenido y todos seremos libres de ser nosotros mismos también a través de la moda porque cómo nos vestimos habla de cómo somos de nuestra personalidad y también de cómo nos sentimos muchas gracias a mi mecena Zalando por apoyar la continuidad de este podcast ¿Y qué beneficios en concreto se están viendo? ¿Mejora de la masa muscular? Sobre todo mejora de la fuerza los niños los seres humanos sobre todo respondemos muy fácil muy bien muy rápidamente a los entrenamientos en fuerza ¿Por qué? Pues básicamente es que tendría tantas cosas que decir Pues tenemos tiempo que aquí no vamos a cortar Pues básicamente es que somos el mono más aeróbico casi el mamífero más maratoniano más aeróbico que hay entonces no es fácil mejorar la condición aeróbica hay que entrenar todos los días y tú como maratoniana bien lo sabes en cambio somos un mamífero para el cual la fuerza muscular la potencia ya no es una ventaja evolutiva entonces es muy fácil mejorarla con un poco de estímulo y de hecho el primer estudio que hicimos con niños de cáncer tenían de media cinco años que hasta hace no mucho se pensaba que antes de la pubertad un niño no podía hacer ejercicio de fuerza y de hecho se les prohíbe a los niños sentados en los gimnasios hicimos un ejercicio de fuerza bastante agresivo y mejoraron la fuerza y además la fuerza como tú ya sabes no hace falta entrenar todos los días y se mejora casi en una semana incluso solo con con la mejora neuromuscular de técnica no hace falta las mejoras preceden el aumento de la masa muscular y ahora me voy al otro este modo de la vida la gente de más de 90 años también hemos hecho estudios con nonagenarios y mejoraban todos su fuerza y ese es el estudio que más orgulloso estoy hecho en una residencia de Vallecas gracias al doctor Serra que es otro médico que cree mucho en el ejercicio hicimos un estudio controlado con 20 nonagenarios en el grupo control y 20 en el grupo de entrenamiento de fuerza y vimos mejoras significativas en la fuerza y eso que podíamos haberlo hecho mucho mejor si algo he aprendido en este en mi trayectoria es que siempre me he quedado corto que siempre cualquiera puede mejorar con ejercicio yo no estoy haciendo hablando de hacernos inmortales ni nada de eso que por cierto hay científicos que hablan de eso yo no estoy hablando de milagros ni nada solo estoy hablando de la evidencia que es que la capacidad de mejorar nuestra función no tiene límites de hecho cuando estuve en Copenhague hasta hace unas escasas semanas me dijeron que tenían un problema de ejercicio para pacientes con cáncer de pulmón metastásico y habían conseguido que algunos pacientes entrenasen hasta escasos días antes de fallecer y que estaban muy contentos por ello y mejorar la fuerza estamos diciendo si mejora su masa muscular etcétera con el entrenamiento de fuerza pero ¿qué alcance tiene eso? Pues el alcance los beneficios que tiene mejorar la fuerza pues son muy importantes hay menos estudios que con el ejercicio aeróbico simplemente porque se ha estudiado más pero se empieza a ver que mejorar la fuerza se asocia a una mayor longevidad y aún menor riesgo cardiovascular y personas mayores viven más y tienen más fuerza y no hay más evidencias porque no se ha estudiado porque la gente sobre todo el mundo anglosajón que tiene muchas series muy grandes y miles y miles de personas no se les ocurrió medir la fuerza tanto como por ejemplo la condición aeróbica Y poder sacar adelante estas dos investigaciones tanto neuroblastoma y la mejora de la fuerza en los niños que hayan pasado por un cáncer infantil ¿qué puede suponer este estudio Alejandro? Bueno pues ya vimos por ejemplo que en los niños que hacían un programa de ejercicio les seguimos hasta cinco años después de haber acabado el tratamiento que duraba desde el comienzo del mismo del tratamiento hasta el final del mismo tenían menos riesgo de hospitalización menos tiempo de hospitalización una reducción de hospitalización significativa y eso ya es un eso ya es un hallazgo yo creo y también protección protección a nivel cardíaco protección de la cardiotoxicidad el corazón es el esclavo de nuestros músculos esqueléticos alguien que tiene los músculos esqueléticos fuerte tiene el corazón fuerte yo creo que los cardiólogos del futuro sobre todo los que trabajan con personas mayores y ven personas con insuficiencia cardíaca deberían estudiar no solo el corazón sino la masa muscular de sus pacientes y se sorprenderían de ver que aquellos que mantienen la masa muscular son los que más mejor tienen el corazón ni más y mejor condición mejor salud tienen en general hay un tema que comentaba con la doctora Lucía González Cortijo oncóloga que sé que tenéis un proyecto del que me gustaría que hablásemos ahora y yo decía que durante años lógicamente los médicos han estado muy centrados en salvar a los pacientes pero que se nos había olvidado un poco la calidad de vida una vez superada la enfermedad creo que el ejercicio por lo que nos estás contando podría precisamente ser esa medicina que ayude a tener una mejor calidad de vida a todos los pacientes de cáncer pues sí de hecho ha salido ahora un artículo en la revista científica que tiene más impacto del mundo una universidad más de 200 a ver si digo bien el nombre CA Clinical Cancer Journal que es la revista con más impacto de cáncer y un artículo de posicionamiento en la que se dice claramente que todas las personas que tienen cáncer o que han sobrevivido al mismo deberían hacer tanto ejercicio como les fuese posible y los profesionales sanitarios debían promoverlo yo creo que ya no hay duda se ha publicado una revista oncológica con más impacto yo creo que que ya estamos ante un hecho irrefutable los oncólogos y los médicos en general y los pacientes deberían perder el miedo al ejercicio cuéntanos un poco este proyecto que tienes con la doctora Lucía González Cortico quien no haya escuchado el podcast con la doctora sobre cáncer de mama os lo recomiendo porque resuelve muchas dudas y da una radiografía muy certera de cuál es la investigación alrededor del cáncer de mama pues es un proyecto en el que mujeres con cáncer de mama triple negativo van a hacer un programa de ejercicio durante todo el tratamiento de no ayudancia y bueno participa mucha gente en los entrenamientos lo van a llevar un equipo con el que tengo la gran suerte de trabajar de la universidad europea no va a decir todos sus nombres saben lo que les quiero lo que les aprecio les saludamos desde aquí les saludamos Lidia Ichi Fran Olga bueno creo que los he dicho todos y más gente que tiene un proyecto muy bonito también europea para mujeres con cáncer Sama Proyecto Vence y básicamente van a entrenar bastante intensamente durante todo el tratamiento y vamos a ver los efectos del ejercicio de una manera multidisciplinar o integradora a nivel de capacidad física masa muscular masa ósea calidad de vida y también a nivel del tumor que eso nos hace mucha ilusión porque vamos a estudiar qué hace el ejercicio en las biopsias y se van a sacar tres biopsias antes del entrenamiento a mitad del mismo y al finalizar ¿Por qué se ha cogido el triple negativo? Bueno pues porque eso lo decidió Lucía porque nos va a permitir ver más bueno primero tenemos que buscar que sea un grupo homogéneo de tratamiento y yo creo porque tiene una casuística muy buena porque son personas que en general cuando las ve ella al principio tienen un cáncer muy incipiente podemos ver no digo preventivo pero podemos ver el efecto del ejercicio desde el comienzo casi el desarrollo del tumor incluso porque muchas al final del tratamiento puede que no tengan tumor entonces podemos estudiar lo bonito sería que si el ejercicio incluso disminuye o mejorase la respuesta tumoral la respuesta al tratamiento y bueno porque vamos a tener más biose si podemos estudiar el efecto del ejercicio en el microambiente tumoral es decir en las células inmunas que van a luchar contra las células tumorales y en la proliferación o no de las células tumorales y a ver si ayuda a que se suiciden que es lo que deberían hacer las células tumorales la apoptosis como todas como todas las células deberían hacer morirse algún día bueno pero el ejercicio puede incidir sobre el cáncer de muchas maneras porque el músculo se rega mioquinas que tienen efecto proapoptótico o antiproliferante porque el músculo sobre todo moviliza células inmunes hace más fuerte al sistema inmune contra el cáncer sobre todo una célula que se llama natural killer pero también podría ser por otro tipo de células porque el ejercicio podría mejorar la vascularización del tumor y entonces hacerla más uniforme y mejorar la llegada de fármacos al tumor y por muchos otros o por algunos otros motivos que creo que están por descubrir o sea que doctor realmente es ir un paso más allá porque hasta ahora estábamos diciendo que mejorar la fuerza muscular protegía el corazón pero aquí ya estamos hablando de sistema inmune sí aunque esto va muy rápido ahora hemos hecho un estudio en el que hemos gracias al doctor Mariano Provencio de la clínica Puerta Hierro y una chica que está trabajando con nosotros asociación Martín Valdepeñas un proyecto con en el que hemos visto el efecto del ejercicio en un modelo de ratón con inmunoterapia que está revolucionando el tratamiento del cáncer y yo estaba tan contento digo qué novedoso es este estudio esto no lo está haciendo nadie y ya me ha llegado para revisar otro artículo que están haciendo lo mismo o sea que hay mucha gente de los de Dinamarca hay mucha gente trabajando en este área y no podemos quedarnos atrás los españoles tenemos que espabilarnos cada vez se está acumulando más evidencia a favor de los ejercicios de los efectos perdón antitumorales del ejercicio lo que pasa es que el cáncer las revistas de cáncer son las que tienen más impacto en el mundo de la ciencia quiere decir que el cáncer es donde más invierte en fármacos o sea que siempre estará un poco diluido el efecto del ejercicio contra las grandes drogas que repito bienvenidas sean pero lo ideal sería combinar el ejercicio con las drogas pongo un ejemplo mi tío que en paz descanse murió de cáncer de páncreas y tenía 80 años y una condición física excelente estoy muy agradecido a los médicos como le trataron vivió durante dos años con la enfermedad y tuvo una condición física muy buena y dudaban al principio si darle una quimioterapia más o menos agresiva por su edad y yo creo que cuanto más mejor sea tu condición física más agresiva será la quimioterapia que puedas tolerar de hecho por ejemplo hablando de las personas mayores son las grandes olvidadas de la medicina casi todos los ensayos clínicos de oncología la gente de 85 años los oldestol no están y si mejoramos su capacidad física igual podemos hacer que tolere mejor protocolos farmacéuticos que en principio están más pensados para gente más joven hemos hablado muchas veces de los beneficios tradicionales que tiene hacer el ejercicio protección cardiovascular mejora del estado de ánimo pero ¿qué otros beneficios de los que no se hablan tanto? que no son tan mainstream bueno efectos a nivel cognitivo prevenir el riesgo de Alzheimer en un metanesis que hicimos hasta un 40% posiblemente porque bueno por muchos motivos pero porque se le verán mioquinas que van que pueden cruzar la barrera hematoencefálica y sobre todo ir a nuestra zona digamos de almacenamiento de memoria incluso con el ejercicio mejora la vascularización cerebral y previene en general la neurodegeneración que es un problema de salud muy importante porque cada vez cada vez vivimos menos y tiene bueno es que en casi todas las enfermedades tiene algún algún beneficio quizás lo más novedoso que no se conocía hasta hace poco es el el cáncer y sobre todo yo creo fortalecimiento del sistema inmune porque tendemos a pensar que el ejercicio si es muy intenso el sistema inmune no que es malo pues no tampoco es verdad bueno es lo que te dicen cuando vas a correr una maratón es que claro pones en riesgo tu sistema inmune y por eso coges catarro no con el ejercicio intenso mejora el sistema inmune igual hay un efecto meseta es decir que no hace falta que sea tan intenso el ejercicio para que tu sistema inmune sobre todo las NK las natural killer que son nuestra primera línea de defensa digamos contra invasores y contra células cancerosas son las que más responde aunque no las únicas al ejercicio y en general yo hablaría de un efecto dos y respuesta y si iba a decir algo se me ha olvidado luego seguro que sale a colación bueno quizás el gran olvidado es en las personas muy mayores en las personas muy mayores la importancia que tiene yo creo la capacidad funcional como indicador de salud casi casi mejor que otro indicador la capacidad de moverse independientemente y eso no hay ningún fármaco que pueda mejorar la capacidad de función independiente no lo hay solo el ejercicio porque es el único fármaco o intervención que tiene beneficios multisistémicos y como hemos visto dosis respuesta cuanto más mejor no hay ningún fármaco la aspirina es una maravilla previene de enfermedades cardiovasculares pero si te pasas te puede matar el ejercicio es muy difícil que te que te pases y como digo y en todo caso en atletas de élite no en gente mayor pues la capacidad funcional o intrínseca es un indicador muy importante en personas mayores y desde Oldestol los demás de 85-90 años para mí es el gran grupo de población olvidado y se benefician del ejercicio y hay que moverse pero ¿cuánto hay que moverse? ¿y cómo? o sea ¿qué es mejor? ¿nadar? ¿correr? ¿caminar? ¿jugar al tenis? todo es bueno y aquí no es que es mejor o peor primero lo que te haga feliz cumpliendo unos mínimos lo que te haga feliz yo creo que bastante obligaciones tenemos y bastante poca adherencia al ejercicio como para encima convertirlo en una en una fuente de estrés más y yo entiendo a la gente que no le gusta el ejercicio o sea mandales un mensaje que estoy pensando en mi amiga Molinos que dice que no le gusta hacer ejercicio pero que lo hace pero que no le gusta pues es como lavarte los dientes o vacunarte contra la gripe o ducharte yo no sé si nos gusta lavarnos los dientes o vacunarnos pero sabemos que es bueno y lo hacemos pues el ejercicio simplemente lo que haría primero es vamos de lo más general a lo más concreto intentar cambiar la filosofía de vida no hablar solo de ejercicio sino de actividad física ejercicio es lo que tú haces prepararse para un maratón entrenarse con un fin de rendimiento actividad física es algo del día a día es intentar ir andando a los sitios en vez de coger el coche intentar pues si vivimos en un segundo vamos a un segundo se pueden coger las escaleras en vez del ascensor intentar pasear todo lo que se pueda intentar llegar a 10.000 pasos al día y como dice un geriatra amigo mío que es el geriatra de mis padres Tim Serra jefe de servicio si no has llegado a los 10.000 pasos te das una vuelta a la manzana antes de irte a dormir intentar que la actividad física forme parte de tu vida por ejemplo si tienes tiempo en los aeropuertos no hace falta ir caminando con esa cinta mecánica es un poco una aberración si vas con si vas con tiempo en el metro puedes subir las escaleras en normales en vez de las escaleras mecánicas etcétera y luego intentar llegar a los 10.000 pasos al día ejercicio el que te guste si te gusta nadar pues nadar si no te gusta pues no nades si te gusta correr pues adelante pero si no te gusta correr pues caminar es excelente pues intentar caminar vendo 30 minutos al día a buen paso y eso y lo de llegar a los 10.000 pasos perfecto ok y luego sobre todo a partir de los 50 años yo me metería en un gimnasio un par de veces a la semana para hacer musculación hombres y mujeres ambos los dos hombres y mujeres los dos y aunque ganes peso no pasa nada y ahí voy a voy a decir otra cosa políticamente incorrecta vivimos en el mundo de la estética y para mí los gimnasios que bienvenidos sean son más centro de estética que de salud o sea una persona de 80 años o sea yo quiero que vaya que haga pesas un señor con zapatillas de felpa o una señora con bata de andar por casa no una chica súper guapa de 20 años con un chico súper guapo que son un ideal de belleza yo quiero me gustaría que los gimnasios no fuesen un ideal de belleza sino de salud y que las personas con más mayores no se sintiesen cohibidas bueno así lo veo yo igual tampoco es muy políticamente correcto lo que he dicho pero así lo siento yo yo es lo que vamos como lo veo y que creo que tenemos grandes polideportivos y creo que sería un sería muy bonito que las personas mayores fuesen muy bien tratadas y si hiciesen capié en que hiciesen ejercicio de fuerza a ver las personas mayores tienen que estar más como en Japón en medio de la sociedad has visto eso que hay en los parques de que para está muy bien y es muy bonito pero no es suficiente y sobre todo parece que es solo para las personas mayores y no tendría que ser así las personas mayores tendrían que hacer ejercicio con todos los demás con los jóvenes yo lo veo así pues les vamos a animar desde aquí otro de los beneficios no tradicionales y que esto es ya casi un trending topic porque no hay entrevista que no haga un profesional de la salud que no terminamos hablando de la microbiota ¿qué sabemos de los efectos del ejercicio de la actividad física en la microbiota? bueno pues aquí los datos son todavía bastante preliminares la evidencia no es irrefutable pero parece que también mejora la microbiota o macrobiota como la quieras llamar nuestras bacterias que se parece que son tan importantes exacto mejoras a ver si lo digo bien la variedad digamos y entonces eso se asocia a un mejor perfil inmunológico y a un mejor perfil cardiovascular yo me dedico en la fisiología y lo que intento ver es el cuerpo humano como un todo es decir uno de los problemas de la medicina es que el cardiólogo sabe mucho de corazón y creo que en España tenemos unos cardiólogos maravillosos pero a veces se olvidan de que está dentro de un cuerpo hay más tejidos el especialista del cerebro dice que el cerebro es lo más importante y no yo creo que hay que ver el cuerpo humano como un todo y ahí el ejercicio entra de lleno porque tiene efectos como digo multisistémicos nuestro organismo nuestro genoma está esperando que hagamos ejercicio por ejemplo una ecuación muy tonta que olvidamos que hemos llegado hasta aquí como cazadores recolectores es decir que el que no hace ejercicio no comía la ecuación es muy simple nuestra ingesta calórica está obligatoriamente ligada al hacer ejercicio y es la pata que falta siempre en las dietas se incide muy poco en el ejercicio y en la medicina hay una especialidad de nutrición y endocrinología pero hay una especialidad de medicina deportiva pues que la quieren quitar y no cobran los pobres y se supone que es low profile cuando yo creo que es muy importante me gustaría ahora que que hablásemos te he leído un artículo sobre el tema el curioso caso de los corredores keniatas que muchas veces se cree que sus logros parece que es por su genética privilegiada y tú dices que no es así no 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 es así de hecho he tenido la suerte de participar en un estudio es un estudio donde se estudian miles de variaciones genéticas en varios en varios grupos y con unos análisis matemáticos más o menos complejos pues llegar a la conclusión si hay alguna variante genética que diferencia algún grupo por ejemplo gente que corredores menos buenos de los corredores más buenos o personas obesas de corredores de élite bueno para empezar casi todos los corredores buenos vienen del África del Este del cuerno de África del Este y en concreto muchos de la zona de los Dandy de los Kalenjin de Kenia bueno el hecho de que muchos corredores vengan de un área geográfica determinada no quiere decir que hay un gen o una variación genética específica en ese sitio quizás todo lo contrario te habla más del entorno especial de ese sitio que no de la que no de una variante genética específica de ese sitio y es la razón por la superioridad de los de los corredores keniatas es socioeconómica primero socioeconómica de entorno primero porque corren desde los 5 años a toda velocidad es decir que cuando un atleta cocosiano empieza a entrenar ellos llevan 10 años haciendo ejercicio en vez de no moverse como como los adolescentes españoles y del mundo occidental en general hacen 3 horas al día de ejercicio los niños keniatas muchos van y vuelven corriendo al colegio lo hacen a 2000 metros de altura con lo cual es una adaptación bestial a la hipoxia a que el cuerpo salga más eficiente y otra razón y luego la única manera para salir de la pobreza en esos países es correr nosotros estudiamos un corredor eritreo nunca se me olvidará eritreo son muy buenos corredores también es un país muy pobre muy pobre al norte de Etiopía de los más pobres del mundo y vimos un corredor que quedó entre los 10 primeros del mundial junior de cross y tiene una comunicación interventricular que eso puede dar riesgo de hipertensión pulmonar ningún adolescente ni ningún niño tiene eso en Occidente porque el soplo que produce que es como un tren pasándolo y se opera muy bien pero es que en ese país no hay cardiólogo y tal era su afán por correr que llegó a ser a ser corredor de élite con esa limitación con esa limitación cardíaca ¿qué niño de España quiere ser corredor? el sacrificio que conlleva si parece que vienen de un campo de concentración todos los pobres o sea que prefieren ser Cristiano Ronaldo o Messi que no digo que por supuesto no hagan sacrificios pero nada comparado con los que puede hacer a mi modo de ver un corredor de élite y tampoco mucho prestigio social ahora por lo de las dos horas pero ¿quién se acuerda de los de los maratonianos? no sé y simplemente me explico si en España o en cualquier lugar del mundo pones a un montón de niños a correr desde los cinco años y a motivarles te salen también campeones igual que en Kenia bueno tenías que entrenarles a dos mil metros eso sí pero eso es el entorno una vez más no los genes no existe ningún gen del conocido claramente del rendimiento de resistencia por la misma razón los pobres kenianos no estarían muy dotados para las matemáticas si no hay ningún genio en las matemáticas en Kenia ¿cómo van a estar si no hay facultades de matemáticas? no tienen Harvard o Stanford como tienen en Estados Unidos de hecho tú dices que los seres humanos estamos hechos para correr largas distancias sin poner en riesgo nuestra salud sí y para termorregular muy bien fíjate y otra vez más muchas veces el interés comercial bueno pues mucho de hidratarse durante las carreras y demás pues el verdadero riesgo de salud casi bueno lo que vimos en Doha fue un poco excesivo mucho calor pero el verdadero riesgo de salud es gente que bebe demasiado hiponatremia o sea es lo que casi se ha llevado a la gente al otro barrio corriendo maratones no deshidratación beber demasiado y llegar con hiponatremia que encima da los mismos síntomas que deshidratación le ponen un suero y ya ¿para qué quieres más? estamos diseñados para hacer ejercicio de resistencia efectivamente por supuesto habituados habituándose una persona que es obesa o que va a hacer un maratón tiene que entrenarse poco a poco y la gente debería hacer un chequeo médico antes de participar en un maratón aunque posiblemente no prevenga claramente el riesgo de muerte súbita pero por buena praxis médica debería hacer un chequeo médico dices además que ni siquiera es cierto que si nos pasamos con el ejercicio nos oxidamos más y que vivimos menos efectivamente con el ejercicio nos oxidamos vuelvo a lo que dije antes que cada sesión de ejercicio es una alteración a lo que en fisiología se llama una agresión a lo que en fisiología se llama nuestra ameostasis nuestro equilibrio pero precisamente lo que hace el organismo en las horas posteriores para volver a reequilibrarse es lo que nos hace más fuertes y más sanos en ese sentido el ejercicio cuando hacemos ejercicio se producen más radicales libres pero una adaptación a hacer muchas sesiones repetidas agudas de ejercicio es que mejora nuestra defensa antioxidante y es curioso que no voy a decir el nombre pero he oído a científicos muy muy prestigiosos que me dicen eso que con el ejercicio toxidas y es que el ejercicio es grande es conocido no toxidas mejora tu defensa antioxidante y vives más años sabemos de la importancia de la investigación pero si leemos los últimos titulares que vemos en prensa si hay una palabra que define la ciencia en España ahora es la precariedad ¿tú cómo lo ves? hombre pues yo siempre soy muy defensor de lo español y creo que en España hay muy grandes científicos sí que es verdad que según la web of science en unos pocos años hemos pasado del puesto 9 al puesto 11 y eso yo creo que es un problema muy importante y ningún político casi no habla de ellos de hecho los debates que he sido capaz de seguir y al final te cansas de políticos es que ni los entrevistadores sacaban el tema de ciencia nunca nunca incluso los entrevistadores más supuestamente preparados o más guays o más llámalo como quiera no hablaban ni de la ciencia como algo inexistente y la financiación es bastante es bastante precaria lo cual no quiere decir que en España haya muy grandes científicos y grandes logros muy desconocidos y científicos de la talla de Carlos López o tiene el que tuviste la suerte y la suerte también de estar contigo de entrevistar y creo que es un fuera de serie y una grandísima persona pero muchos otros yo a mis estudiantes por ejemplo en la primera clase de máster les digo a ver cómo estamos en ciencia y se sorprenden cuando vemos que en ciencias agrícolas somos entre los 5 primeros del mundo en matemáticas también muy bien o en ciencias aeroespaciales también una potencia en ciencia y eso nadie lo sabe la ciencia en general el mundo del conocimiento no está muy respetado en España yo creo no se reconoce mucho y es una pena porque tengo un hijo que acabo de empezar en la universidad creo que hay grandes profesionales grandes universidades lo que hace falta es más estímulo y más más estímulo a la investigación más medios desde luego invertir mucho más en investigación desde luego ¿qué es lo mejor de tu trabajo? bueno yo no lo considero un trabajo tiene partes malas pero lo considero un juego un privilegio o sea yo nunca llega un domingo por la tarde y digo qué horror mañana es lunes o nunca llega o nunca estoy diciendo a ver si llega a las tres y no jolín ya son las tres no me ha dado tiempo o sea que lo mejor de mi trabajo es que es que tú pues que un lienzo en blanco tú lo puedes pintar de los colores que quieras el límite te lo pones tú yo eso creo que es lo mejor y que también hacerte mayor no es malo porque vas acumulando currículum y esas cosas o sea que en esta sociedad que parece que solo se valora lo estético lo joven pues digamos que la sabiduría se supone que vas acumulando pierdes memoria pero vas acumulando sabiduría no sé yo creo que es un trabajo muy bonito y aunque sea duro pues no sé no lo veo tan duro duro son las pobres personas que trabajan limpiando casas y cogen cuatro metros y cuatro autobuses todos los días yo creo que es una suerte mi trabajo un privilegio poder hacerlo ¿qué esperas de tus investigaciones Alejandro? ¿cuál sería un gran descubrimiento? hombre pues yo no sé lo que es un gran descubrimiento según te haces más mayor ves todo con relatividad me explico a ver si lo digo bien si hago un estudio con gente de 90 años del que estoy muy contento en Vallecas donde nació mi padre al que tanto quiero bueno como mi madre y tan y estoy muy orgulloso y te lo veo un científico muy famoso de una universidad anglosajones y te dice ¿por qué haces estudios con gente de 90 años? déjalos en paz digo pues yo no sé dónde está el gran hallazgo pues yo lo que quiero es seguir haciendo los estudios más bonitos posibles y lo que me hace más ilusión es hacerlo desde España me explico más que subirme a un carro de gente muy potente pues cuando te pues me hace mucha ilusión hacer un estudio de cuando no había nada de cero pues te pongo un ejemplo tengo la suerte de colaborar con Araceli Boraita que para mí es una fenómena del corazón de Arleta es un libro abierto y es una cabeza loca pues me hace mucha ilusión pero no está metido mucho en la política de la ciencia ni se maneja tanto con el mundo anglosajón pues me hace mucha ilusión ayudarla a Marca España a sacar estudios y y a ver por ejemplo que no está el riesgo de fibrilación auricular o que el corazón de Arleta es un poco diferente que el de la persona normal normales pero 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 es un corazón saludable pues una vez le pregunté al a Bussard que es el autor líder del estudio de genética en los keniatas es el padre de la genética de ejercicio le pregunté cuando tenía 75 años ¿cuál es tu mejor estudio? me dijo el siguiente es que yo creo que en ciencia es te vas te vas readaptando esto va tan rápido que te vas que no sabes que es un poco agobiante a veces no sabes qué va a ser de ti el mes siguiente cuál va a ser el siguiente estudio pero bueno no sé y me gustaría seguir bueno yo la ilusión creo que no la voy a perder y conseguir que los jóvenes se ilusionen yo no me considero más que un humilde vehículo para ayudar a los jóvenes para que me superen porque si no vaya sociedad que tendríamos ¿no? y bueno a ver si lo digo bien a veces entre los jóvenes estoy viendo un poquito de falta de amor al trabajo un poquito de esa ilusión de que de mirar un poco panorámicamente es decir da igual que ahora me paguen menos pero o que esto sea muy duro pero puedo estar trabajando en algo muy bonito y no sé el amor ese el romanticismo a ver si es porque me estoy haciendo mayor pero yo creo que haría falta igual que hace falta más medios para la ciencia creo que hace falta entre los jóvenes un poco más de humildad ahora mismo la educación estoy un poco preocupado se habla mucho de competencias que está muy bien pero se habla de palabras como liderazgo pero a mí me faltan palabras como esfuerzo humildad no sé palabras más básicas que yo entiendo más igual que soy un poco primitivo yo creo que falta un poco un poco eso el transmitir esa esa moral trabajo que no es lo mismo que ser workaholic eso decir qué bonito es esto y voy a superarme y no sé el emocionarse no sé yo lo veo yo lo veo así y es que creo que los dos nos emocionamos mucho con nuestros trabajos sí yo creo que si es que ya digo yo creo que lo que yo tengo no es un trabajo es una es una suerte digamos bueno Alejandro millones de gracias por esta entrevista yo espero que vuelvas para que nos cuentes todos estos estudios que tienes puestos en marcha cuáles son los resultados y te espero en la siguiente entrevista yo encantado en cuanto me digas pues muchísimas gracias muchísimas gracias a ti y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo gracias no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog thebeautymail.es además si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre suscríbete a thebeautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast como Spreaker Apple Podcast Spotify Evox y YouTube solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir y un último favor si entras en iTunes y me dejas un comentario y además me regalas unas estrellas ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad y pueda seguir creciendo te espero el próximo domingo con una nueva entrega del podcast de Cristina Mitre de Cristina Mitre de Cristina Mitre de Cristina Mitre